Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con una brutal noticia El acuerdo del Barça con Nike ya está totalmente cerrado a falta de hacerse oficial La multinacional americana y el FC Barcelona van a anunciar en los próximos días un acuerdo histórico hasta el año 2028 como mínimo La camiseta del Barça va a ser la mejor pagada del mundo La multinacional de Oregon pagará al Barça unos 120 millones de euros anuales Y eso va a hacer que el Barça esté por fin en la nueva regla de fichajes de la Liga 1-1 Es decir, por cada venta que haga el club tendrá el fair play para hacer un fichaje a cambio Vamos a recordar lo que dijo nuestro presi en la entrevista que dio esta semana sobre este asunto muy importante Vamos a por ello Estamos trabajando para llegar a ese objetivo Pero para eso se tienen que dar unas condiciones económicas concretas La Liga ya nos ha dicho que hemos reducido los gastos de una forma considerable Los resultados ordinarios de este año vamos a dar positivo Es una buena noticia que la Liga de Fútbol Profesional lo valora enormemente Y además podemos resolver unas cuantas más situaciones económicas que lo tenemos a tocar Porque lo hemos ido trabajando a lo largo de toda la temporada Creo que estamos cerca de conseguir esa norma de fair play de uno a uno Vamos a poner un poco de orden a la cronología desde la última vez que estoy aquí con nosotros Pues bien, como hemos escuchado, Laporta confirmó prácticamente que el Barça por fin ya está en la regla 1-1 de la Liga Y ahora se vamos con el temazo principal Como sabemos, nuestro presi, Deco, Pini Zahavi, también Jorge Méndez Estas personas ya están trabajando en el nuevo Barça de Hansi Flick No solamente de esta temporada que va a empezar, sino también de la próxima 25-26 El Barça va a reforzar cuatro posiciones Lateral izquierdo Pivote defensivo Extremo izquierdo Y ojo, el 9 El club ya está pensando y trabajando en el sustituto de Robert Lewandowski Que ojito, no se descarta su salida, incluso en este verano Varios clubes de Arabia Saudí y también de la Liga de Estados Unidos Están muy interesados en el fichaje de Robert Lewandowski Que como sabemos, ya tiene 36 años Empezamos con la posición del pivote Ayer hemos escuchado varias noticias que afirmaban Que el Barça pues va a ir a por Merino Obviamente es un juego al despiste de la prensa Para empezar, Merino no es ni pivote Todo el mundo sabe que ya hay total acuerdo del Barça con Joshua Kimmich El club está esperando que tenga el fair play No el dinero, no hay que mezclar el fair play con el dinero El fair play es una cosa y el dinero es otra El Barça es un club que ingresa más de mil millones al año Cuando el Barça tenga el fair play Que lo va a tener en pocas semanas El primer fichaje en cerrar va a ser el de Joshua Kimmich Vamos ahora mismo con el lateral izquierdo Como sabemos, Alejandro Valde ya está prácticamente recuperado Pero ojito, el club lo quiere colocar en la Premier League Hay varios clubes interesados en el canterano Manchester City, Arsenal y Manchester United Están locos por fichar a Alejandro Valde Es más, están dispuestos a ofrecer entre 40 y 50 millones Por el lateral izquierdo del Barça Si el Barça traspasa a Alejandro Valde a la Premier Sobre todo al Manchester City Pep Guardiola lo tiene entre ceja y ceja Estaría dispuesto a pagar hasta 60 millones Por el canterano del Barça El club va a cerrar el fichaje Del mejor lateral izquierdo del mundo Que es nada más y nada menos que Alfonso Davies Como sabemos, Alfonso Davies Ha dado unas calabazas tremendas a Florentino Pérez Ha rechazado su oferta No quiere jugar en el Real Madrid Y estaría dispuesto a ser nuevo jugador del Barça de Flick Tiene una relación muy buena con Hansi Flick Como sabemos, fue su entrenador en el Bayern Y si el Barça traspasa a Valde al Manchester City Que están trabajando en ello Alfonso Davies va a ser nuevo jugador blaugrana la próxima temporada Pasamos ahora al extremo izquierdo La posición que va a reforzar el Barça Si o si la próxima campaña Hay dos jugadores en la pole Nico Williams El jugador vasco de Atleti Club Y el crack colombiano Que todavía juega en el Liverpool Luis Díaz Las últimas informaciones aseguran Que el Barça ya tiene prácticamente atado el fichaje Del crack colombiano Luis Díaz A petición de Hansi Flick El entrenador alemán Ha preferido a un extremo con más experiencia Le gustaban los dos jugadores Nico Williams y Luis Díaz Pero finalmente ha optado por un jugador Que tiene más recorrido en este caso Como el crack colombiano Luisito Díaz Y por último la delantera La posición del 9 Y aquí viene el verdadero bombazo De momento el 9 del Barça Es Robert Lewandowski Pero ojito Varias fuentes cercanas al club Aseguran que el superagente israelí Pini Zahabi Va a intentar convencer a Robert Lewandowski Para que acepte Alguna oferta astronómica De Arabia Saudí O de algún club de la Liga de Estados Unidos Si esto pasa Y atentos ahora Si el Barça vende A Robert Lewandowski Pues por 80 o 100 millones a Arabia Los fichajazos que hemos hecho Hace dos años De Koundé, Lewandowski, Rafinha, etc Van a ser una broma El Barça Va a pagar la cláusula de Erling Haaland Que son 100 millones de euros Recordemos que Erling Haaland En su última entrevista Pues ha dejado claro Que no quiere seguir del Manchester City Que ya no está a gusto En Manchester Y todo el mundo sabe Que Haaland Es más culé que el escudo Repito Si el Barça Traspasa a Robert Lewandowski A Arabia Saudí O a Liga de Estados Unidos Por una cifra Que ronda los 80 o 100 millones de euros Recordemos que Arabia Están dispuestos a pagar Más de 100 millones Por Robert Lewandowski Erling Haaland Erling Haaland Va a ser el 9 del Barça Para la próxima temporada Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!